La carretera Arandas-Betania en malas condiciones. Previo al temporal de lluvias, algunas de las carreteras de la región presentan ya daños importantes en su infraestructura. En el caso de Arandas, la carretera Arandas-Betania, que conecta el municipio con la zona ciénega del estado, a través del municipio de Ayotlán, se encuentra en malas condiciones y presenta baches muy profundos que aseguran los vecinos ya han causado ponchaduras de llantas y daños en vehículos que circulan por la zona. Aunque ya se le ha dado mantenimiento en años anteriores a esta vía, la carretera año con año sigue deteriorándose. Esta vía de comunicación es responsabilidad del gobierno del estado y dada la circulación que ha aumentado en esta vía de comunicación, es importante que las autoridades den mantenimiento a esta carretera, previo al temporal de lluvias, ya que de no hacerse, esta situación se agravaría de manera importante durante esta época. ¡Gracias!